Música Me han quitado todos los versos que tenía con letras de flamenco y de otras canciones Los vecinos me han hecho limpiar la casa me han fastidiado mucho Los servicios sociales del ayuntamiento vinieron a mi casa para limpiar todo lo que tenía todo lo que valía en mi vida Me metieron en una residencia que estoy ahí como preso como presa y ahora me gustaría ser libre y venir a mi casa